Mauricio Cárdenas cuestionó el discurso de Petro en Davos. Mucha polémica, pero pocas cosas concretas. Mauricio Cárdenas cuestionó el discurso de Petro en Davos. La presencia y participación del presidente Colombia, Gustavo Petro, en Davos ha causado polémica y críticas, no solo por la inversión que se realizó en la Casa Colombia, sino por los discursos que ha causado Petro durante las jornadas. Ahora fue Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda, quien se refirió a las palabras de Petro. Cabe señalar que en su último discurso Petro ratificó su idea de buscar descarbonizar la economía y de que no haya más contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia. Palabras que mencionó en medio de uno de los eventos más importantes a nivel mundial para el poder económico, por lo que se esperan los alcaldes de su mensaje, que podría tener impacto próximo. ¿Qué dijo Mauricio Cárdenas? El ex ministro fue contundente en un video que publicó en redes sociales y argumentó que, escuché atentamente a Petro, un discurso grande y elocuente, pero son discursos que les faltan impacto para tener una respuesta concreta que se pueda convertir en algo real. Llaman la atención, generan polémica, son controvertidos pero no llegan al punto de convertirlos en hechos concretos. Me parece que son discursos a los que les falta redondear, les falta darle una puntada distinta y que genere iniciativa. El mensaje es mucho discurso, mucha polémica, pero pocas cosas concretas en beneficio de todos en Colombia, puntualizó.